¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 19 de Far Cry 5. En el vídeo anterior nos adentramos por primera vez en la región de Fade. Hicimos algunas misiones principales de historias, entre ellas la de nuestro nuevo compañero y nuestro primer secuestro. ¡Bien! Lo más interesante del juego, por lo menos para mí. Ahora vamos a ir derechitos a hacer la misión Ley de Aguas, la puerta del Edén. Controla la planta depuradora. Están contaminando el agua potable con gozo. Destruye las bombas de agua para poner fin a su operación. Estamos justo delante de la instalación de la depuradora. Cuidado. Nos metemos campo a través como a mí me gusta. Menos mal que esto es un cuá. Campo a través, se llega más rápido, se llega por detrás y no se lo esperan. Cuidado, cuidado. Bueno, no deberían esperárselo. No sé por qué la peña está toda ahí revolucionada. Tranquilo. Tranquilo, señor. Tranquilo, señor. ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué está el hombre ese así? No sé, tío. ¿Qué sé? Está ahí el hombre. Yo me voy a acercar por aquí, mientras ellos están ahí haciendo eso. Vamos a usar el este. Supongo que están así porque por aquí había un coche de estos destruibles, ¿no? Te sale ahí, destruye el hotel. Lo destruí y te dan 75 puntos de resistencia. Escucharon la explosión seguramente y están todos ahí como locos. No han sido nuestros compañeros los que han destruido algo. No, no han provocado la explosión de nuestros compañeros. Pero no, ha sido un enemigo. Hay que tener cuidado. ¿Qué? Espera. Espera, no. Por favor. No, Faith. No. Aprovechemos para marcar aquí, ¿no? Hay un par de ellos. Faith. No. ¡Mierda! Ya están revolucionados, ¿no? Vamos a matarlos y ya está, ¿no? Si Faith me deja, por supuesto. Que no sé si me va a dejar, la verdad. Voy a darme un paseo, cúbreme. Tantón mirando para mí. No, las escaleras. No había visto que había escaleras, tío. Sobrevivió, vaya. Este te lo dejo a ti, ¿vale? ¿Detrás? ¿Detrás? Ah, pues sí. Ah, subió. Qué buena. Joder, sobrevive, macho. ¿Todavía está vivo este? Madre de Dios. Me meto aquí dentro, ¿eh? Ata va por culo. ¿Puedo entrar, no? Soy un valiente. Eso es. Oh, shit. Vamos. Joder, madre mía. Voy a mover yo por aquí. A ver si marco. Ah, Faith. Pero un par de ellos. No me acomodan por culo, tío, estos. Vamos a aprovechar. Y hacemos el desafío este de matar con lanzagranada. A ver si te mueres tú ya, ¿no? Aguanta, compi. No le di. Levanta, 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 hermano. Vamos, chico, ponte a matar ahí. Rápido, rápido. Vamos. Recubrir. Joder. Venga, mata a alguno, joder. Estamos viendo doble, tío. Me cago en fin de mierda. Vale, creo que no hay más nadie. Encuentro el modo de entrar, tío. Shit. Si esto fuera Fortnite, me cargaría. Las putas paredes. A lo mejor se puede entrar por una de estas, ¿no? Eso se puede reventar. Hay más en un marco. Júntete. Tío. ¿Qué coño? Pero si hay... Perdón. Ah, vale. Que sí que se rompió, hostia. Vale, vale, vale. A ver si puedo pasar. Estoy ahí medio trabado. Vale, vale, vale. Pensaba que no se había roto. Como seguía ahí el símbolo ese. Ya decía yo, coño. No tenía sentido. Había un barril. Ahí, no. Esta misión tiene un extra añadido en nuestro... en nuestra partida, ¿no? Porque... estamos ahí medio hipnotizados, tío. Es una locura. Es una locura. Destruye. Vale, me alejo un poco. Bien. Nos vamos. Fuera. Fuera. ¿Pues esto? Sí. Rápido. Rápido. No, 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 no. Este no era. O este sí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Tú cárgatelos, tío. No necesitas mi permiso, hermano. Estamos dentro. Voy a darme un paseo. Cúbreme. ¿Y por qué te vas a dar un paseo? Puedes estancar el agua, pero no puedes detener el gozo. Joder, hermana. Jaj. Cúbreme, me muevo. ¿Ya está? ¿Complicado? What the fuck do you, bro? Oh. ¿Me vas a llevar o no me vas a llevar? Estoy aquí con la indecisión. Si me te han bendecido. Vale, me ha bendecido. Entonces, ¿qué me va a llevar, no? Me va a llevar. A ver. He escuchado como hablaban por radio. Los santitos están furiosos por lo de la depuradora de agua. Me temo que no te aprecien demasiado. Buen trabajo, agente. Faith. Esperando te estoy. Ya no tengo ni compañero. ¿Se ha ido? ¿No está? Mientras la muchacha decide si secuestrarme o no, nosotros vamos a ir marcando una nueva misión. Porque estoy ahí esperando que me lleve y no me lleva, tío. Quiero que me lleve, pero no me lleva, tío. Circulan rumores acerca de un lugar conocido como la miseria donde torturan y matan a los luchadores de la resistencia. Debes eliminar al líder y cerrar el sitio para siempre. A ver, sitio está ubicado por aquí, así que, pues, estamos en una buena zona. Nos desplazamos en buga, en coche, y ya está. A ver si me secuestran por el camino. Crucemos los dedos. Pues al final hemos tenido mala suerte y no nos han secuestrado. Una pena, ya tendremos más suerte la próxima vez. Que se nos lleven, tío. Yo quiero que se nos lleven. A ver, probablemente sea el único ser humano. Soy el único ser humano que quiere que le secuestren, ¿sabes? Vale. Mierda, se mueve. Mierda. Mierda, sobrevivió. Pero ya están todos en alerta, mágicamente. Bueno, ¡viva el silencio! Joder, tranquilo. Hostia. No, queda otro. Quedaba uno por ahí, ¿en serio? Vamos, vete. Vamos, vete. Tú, también. Han pedido refuerzos, ten mucho cuidado. ¿Herk? No, no, espérate. Si viene refuerzos, tendrá en el coche, ¿no? ¿O no? ¡Hijos de puta! Buena, bueno, bueno. No teme. Vamos, dispara tus misiles. Cambia a Herk porque el otro, como dice, desapareció, tío. No sé, cuando me iban a presuntamente secuestrar, el tío desapareció, tío. Y ya está, y no lo he vuelto a ver. Ya, venga, ya, muévete un pico a la izquierda, colega. Que yo no puedo moverme a la derecha más. Mierda, loco. En el cipote te han dado. Vaya. Vale. Mierda. Vamos, venga, 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 chicos. Vamos, levante encima, rápido. Uy, vienen montones. Ah, hostia. Estaban tan cerca, macho, los tíos estos, ¿o qué? Ah, polla. Todo tuyo. Venga, un misilillo. Un misilillo, muchacho. Y se muere. Ya está. No, estoy bugeado. Perfecto. Vale, tenemos que defender la posición. Me pido esta. Ahí está. No. Venga. No puedo. Ah, coño. Joder, por un momento no se movía. Gracias. Aquí. Espero que estés listo, novato. Si estamos en lo cierto, la sacerdotisa llegará en cualquier momento. Vale. Cuídate. Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Salva a los rehenes que quedan. ¡Oh, my! Misil guiado. Vamos, chicos. Pues ya está, ¿no? No, solucionado. Aquí el sheriff. Me dicen que has acabado con la sacerdotisa de Faith. Parece que has salvado a varios de los nuestros. Has traído los pumas sanos y salvos. Un gran trabajo, novato. Un gran trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hola, novato. Soy el sheriff. Si me han informado bien, has liberado a nuestro pueblo de la secta. Ojalá hubiera más como tú. La lucha se acabaría hoy mismo. Quedan más rehenes. Faith y los suyos están torturándolos o convirtiéndolos en ángeles. Juevos revueltos, como dice Tracy. Encuéntralos, novato. Libéralos y tráelos a casa. Sí, esta es la típica misión de salvagente. Ve, 8 de 14, vamos. Lo que yo te decía. 8 de 14. La típica misión ahí principal, secundaria. Sí. Como aquella de coger los containers de gasolina en la primera región. O como en la segunda región también nos dieron esta misma misión, que es salvar gente. Que eran 20 personas, 20 civiles. Y directamente cuando me la dieron, ya tenía 17. 17 salvados de 20. Justo cuando me la dieron, ya dejé de encontrar gente. Así que no llegué a cumplirla. Pero bueno, no importa. Ahora mismo no tenemos misiones principales. Estas son las pasivas, ¿no? De, ah, cosas secundarias y tal. Destruye cosas, salva gente. Así que vamos a hablar con alguien. Como por ejemplo, Virgil. Para que nos dé alguna misión. ¡Ey, Virgil! ¿Cómo no? ¿Has oído hablar de un tipo llamado Finny? Finny. Era farmacéutico en la ciudad. Parece que ha respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Ahora Finny está con la secta. Los ayudó a crear el gozo. Parece ser que está en el invernadero Yesod. Antes era un lugar precioso. Hace mucho. Ahora sirve para que Finny cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando que... Si por un casual fueses allí y quemases las flores... Apuesto que Finny volvería a toda leche aterrorizado. Far Cry 3, amigos. Cuando nos mandaron a quemar... ¡Ladrona! ¡Qué misión más chula! Esa misión marcó un antes y un después en los videojuegos. Vale. A ver dónde se encuentra esa misión. De quemar el gozo. Que es la droga de este juego. Siempre está leo, tío. Pero es que está bastante. Bueno, nos echamos un viajecillo, señores. Me va a llevar un rato, pero... Llegaré. Hemos llegado al invernadero. Y cómo no. Para esta misión he fichado al chaval... Nuevo de esta zona... El que prende fuego. El que prende fuego nos va a venir bien, pues... Para quemar los campos estos de... De gozo. Relax, bro. Wow, wow, wow. Franco, ¿en serio? ¿En serio? Gua, se mueve, eh. Eh, no puedo... Eh, pero no te lleves mi... Lord. Venga ya, tío. ¿Y soy un super soldado y no puedo subir esto? Madre mía. Hay que prender de Skyrim, señores. No. Somos... Somos un poquito pijos. Y nos cuesta subir un pisco montaña. Estarán alerta, me imagino, ¿no? Pues escuchar los disparos del helicóptero... ...de los francotiradores estos y de todo. Es un puesto normal y corriente. Vale. A ver si me dejan abrir ahora. Oh, yeah, bros. ¡Cúbreme mientras me desplazo! Hola, gente. Soy Virgil. Cuando llegues al invernadero, despéjalo. La clave está en quemar todos los cultivos de gozo. Así hará salir del bosque Afini. Buena suerte. Oh, shit. Quítate. Ih, ih, ih. Están cayendo y no se entera. No, se movió. No, tío, bro. Ah, venga, tío. No te metas delante. Jodido loco de mierda este. Venga, ponte a matar. Ponte a matar, hostia. No, quítate. Muévete, tío. Ah, no se ha movido, tío. Venga, mata, mata, mata. Quiero que se ponga a matar, joder. ¡Liberado estás! ¡Mata! Venga, sigue matando. Sí, yo creo que está matando bien, ¿no? Les estoy escuchando gritar, ah, porque le está prendiendo fuego, pero mi colega ya está en el suelo. Vale, vamos a echarle un cable. Por si acaso. Cuidado. No, no, se va. No, no llega a tiempo. Sorry. Por aquí hay punto rojo. Tú. Otro punto rojo, ahí. A la mierda. Coño, hay todos puntos rojos de repente. ¡Ay, mi madre! Vale. Vamos a fichar a... A Sardiburger. El gran regreso. ¡Oh, shit! No, 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 no. Si yo quería matarlos así, o sea, no. No, Rowe, no hagas eso. Bien, ya tengo el desafío completado. Ya soy feliz. ¡Hola! ¡Nunca! ¡Hostia! Qué mal, tío. Se metió Sardiburger delante, loco. Y le di un puñetazo a Sardiburger, loco, tío. Lo siento, Sardy, pero... Que no te tenías que haber metido delante, ¿no? Entonces, ¿quemamos esto o no lo quemamos? Quema, 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 quema. ¡Quemamos el gozo! ¡Quemamos el gozo! Se cuenta que Rachel Jessop les entregó el invernadero a los sectarios hace un tiempo. Supongo que no vio venir a los edenistas. O a lo mejor es que le daban igual. La gente dice que ahí es donde la secta descubrió cómo convertir las flores en gozo. Los ángeles, los... Agente, parece que va a haber problemas por allí. Ten cuidado. Y recuerda que debes quemar esos campos de gozo. Así encontrarás a Fini. Pues vaya agua más potente como para parar esto, ¿eh? Muy, muy potente, ¿eh? Yo esperaba que no fuera tan potente como para pararlo, ¿sabes? Pero sí, es potente. Es agua de la buena. De la buena, buena. Ok. Vale, continuamos. Cuidado, Saldi. Tranquila. ¿Van a venir enemigos? No, no. ¿O sí? No, 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 no. Bien. Un molotov. Bueno, en teoría ya está. ¡Los cultivos de gozo! ¡Protegedlos! ¡Intentan quemarlos! ¡Wow! ¡Wow! Se quema, pero este sigue, sigue... Bah, venga ya, cabrón. ¿Y tú te crees que esto es normal? Pues nada, para asegurarnos de que esta mierda se quema. Sardí, Sardí, quítate de aquí. Que le voy a prender fuego, ¿vale? Esta mierda se va a quemar. Por favor, lo digo yo. ¿Entendéis? Sardí, pero quítate de ahí, tío. Ya está toda la mierda. Cuidado, Sardí. Qué pisados que son estos hombres. Que esto ya es nuestro territorio. Que venga, hombre, que venga. ¿Qué le estoy esperando? Elimina a Fini. Eh, estaba... Ah, vale, está ahí. Wow, 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 wow. ¿Usted está seguro que quiere venir en el helicóptero, chico? Porque yo te voy a decir hola. En el idioma de Adai. ¿Y es este? ¡Oh! ¡No, no se aleje, cabrón! Ah, mierda. ¡Mirad ahí abajo! ¡Recibido! ¡No, no se aleje, cabrón! Parece que me ha secuestrado mientras iba a matar a este hombre. Te doy la bienvenida. Te hemos invitado a nuestro hogar, a nuestro corazón. Confía en la senda y hallarás las respuestas que buscas. ¿Es un conejo? No, es un... Es un híbrido. Hasta nuestros enemigos buscan la salvación. No hay más que verte. Todos necesitamos a alguien que nos guíe. Debemos ser fuertes. Y estar alerta. Ahora verás. Ahora sabrás la verdad. Porque los del exterior verán lo que hemos construido aquí, en el nuevo Edén. El amor. Y vendrán... Para quitarnos cuanto hemos conseguido. Me juzgas. Juzgas a todos. Por lo que hemos hecho. Dice... Que estoy loco. Pero al levantarte cada mañana... Ves las mismas noticias que veo yo. El terror no inunda tus ojos. ¿Así es nuestro mundo? ¿Así? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Comunidades destrozadas? ¿Separadas por muros? ¿Levantados por líderes impotentes? ¿Y matones incapaces de liderar bien? Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. Mira, el fin se acerca. Lo presientes. Lo sé. Los humanos somos débiles. Y vulnerables. Nos sumimos en una espiral de mente de destrucción y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo veo. Y tú también. ¿Y no estamos locos? ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto. Pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar. Literar. Porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar. Debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros. A salvo y protegidos. En el jardín. Puedo salvarte. Sigue la senda. Descubre el gozo. No vato. No vato. No vato. Abre los ojos. Dale a Trenadina. Venga. 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 Déjate el bar. No te muevas, joder. Tienes que mantener la calma. Joder, vas suave, hostia. Por Dios, nos has dado un susto de cojones. Eh, sheriff. Dicen que hay un par que no ha vuelto. ¿Quién ha cogido a work? Se supone que el Grady. ¿Y dónde anda Grady? Ah, joder. Bueno, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana. Ah, joder. Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la sesera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!